Mujer emprendedora y empresaria además, porque tiene su propia empresa de eventos. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad que hermoso este lugar. Hay un aroma acá, chicas. ¿Viste? Es tremendo tener la cocina. Yo creo que me quedo, me anoto en la lista. Entra en la lista la organizadora. Parte importante de la cocina en los eventos, ¿o no? Sí, por supuesto. A full, claro. Muy importante, muy importante. La cocina es, te digo que es fundamental, el tema alimentario. Sí, claro. Se influye muchísimo. Si está mal la comida, te arruina el casamiento. Bueno, Julia, te citábamos aquí en nuestro programa para hablar un poquito de cómo han tenido que reinventarse desde tu sector. Hablábamos recién de las novelas que tuvieron que suspender las producciones y a ustedes les tocó pasar por algo muy similar, ¿no? El tener que dejar de trabajar de un día para el otro y tener que rebuscárselas para seguir, en definitiva, subsistiendo. Exactamente. ¿Cómo la pasaron? Mirá, fue el 2020 para la mayoría, fue un año bastante difícil, como todos ya sabemos. Fundamentalmente para el sector eventos, para el rubro eventos y para el rubro turismo, que también fueron los últimos que tuvieron un poco de reactivación y habilitación. Fundamentalmente porque, bueno, a ver, tiene que ver con esto de reunirse, compartir y ante el aislamiento, las disposiciones de aislamiento, eso no se podía dar. Fue un año difícil, hubo que transitarlo con mucha, tuvimos que reinventarnos, eso nos permitió ser resilientes, creo yo, porque realmente fue bastante difícil para el sector. Los impuestos había que seguirlos pagando, había que seguir viviendo, no habían eventos, yo por ejemplo cancelé, me cancelaron eventos desde marzo. Muchísimos eventos cancelados. Y eventos que tenía que realizar en noviembre, yo siempre digo que el sector eventos incluye muchísimos puestos de trabajo, muchísimas otras actividades, todo lo que es la fotografía, mobiliario, ambientación, cocina, todo lo que es el catering, la música, bueno, cámara, grafos. Iluminación, 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 en un evento, ustedes no saben la cantidad de trabajo que hay, un evento genera trabajo, un evento en sí mismo es una actividad de publicidad también, de comunicación. Para que la gente sepa un poquito más, vos te encargas de hacer todo eso, ¿no es cierto? Yo hago organización y producción, coordinar, y también tengo mobiliario para alquilar, y además trabajo con muchos colegas del medio, que ese fue otro tema. Yo el año pasado, en marzo, saqué de fábrica unos muebles, y junio, julio, con todo el dolor del alma, tuve que venderlos para poder mantener mi empresa o mantenerme, si se quiere, en forma particular, mis gastos habituales y demás. Además, fue bastante difícil para los emprendedores y realmente ante el panorama que se avecina, con esto que ustedes hablaban más temprano, con respecto a la segunda ola de esta pandemia, si vamos a tener un cierre o no, aislamiento preventivo, nos afecta directamente al sector de eventos. Claro, porque están con esa incertidumbre constante de, ¿podré realizar este evento que tengo ya pautado para julio, para los meses que viven? Yo tengo bodas ahora en abril, y estoy rogando que no se cierre, que no haya aumento de casos, que podamos hacer este tipo de reuniones donde, bueno, tiene que ver la gente. Protocolos, y ya me imagino, ¿cómo es un protocolo correctamente explicado en un evento? Porque por ahí hablábamos también de que las personas no lo están cumpliendo, pero vos, organizadora de eventos, ¿cuál es el protocolo hoy por hoy? Por lo general, en el rubro de los salones de eventos, la verdad es que, como ha sido un sector tan afectado, y han tenido que presentar un protocolo tan estricto para poder habilitar, realmente son muy... ¿Entonces a nivel nacional o provincial? Al menos a nivel provincial. Ok. Para habilitar los salones de eventos y las reuniones, han pedido, o sea, el gobierno trabajó en un protocolo bien estricto, que los dueños de salones de eventos lo siguen a rajatabla. Y la verdad es que tengo colegas, propietarios de salones, que puedo decir que cumplen con todas las medidas. Desde mantenerse en los lugares de vinculación pública, los invitados con el tapabocas. En lo que es la recepción, por ejemplo. Exactamente. Hasta en el civil. Alcohol en gel en todas las mesas, ¿sí? Hasta inclusive en los baños, alcohol en gel, carteles indicando, para que la gente tenga cuidado a la hora de estar en contacto y demás. Además, el servicio de catering, súper estricto, el tema de guantes, también tapabocas, la manera de preparar la comida, de servirla. Ya no se hacen los bandejeados que se hacían antes, sino que... Para que la gente no tenga que andar tocando la comida. Exactamente. O tocando utensilios que otro tocó. Es cierto. Normalmente el sistema que se está utilizando ahora es servido a la mesa. Entonces hay muchísimo cuidado en este sentido. El sector de eventos ha sido muy respetuoso del protocolo. Pero bueno, a ver, ahora se nos avecina la nueva, digamos, primero que el verano es la época donde mayor cantidad de eventos hay y que no hemos tenido problemas. Y de hecho, yo he trabajado muchísimo, gracias a Dios. Aparte al aire libre, ¿o no? Al aire libre. Claro. Hemos trabajado al aire libre. Pero ahora que se viene el frío... Pero ahora con el frío, los eventos se tienen que hacer en lugares cerrados. Claro. Y ahí está el tema. Claro. Porque, o sea, es imposible cumplir... Es decir, no es imposible, pero es difícil cumplir con el protocolo. Por ejemplo, el tema de ventilación. Claro. ¿Cómo haces en un día de junio, julio, para ventilar sin que la gente se te muere de frío? Entonces, va a haber que trabajar... Yo no he visto acciones, no he visto políticas tendientes a pensar en cómo ayudar a este sector. Ah, mira. No las veo. ¿En ti que están medios desamparados? Siento eso y, de hecho, hablando con colegas del medio, estamos tratando de unirnos para hacer propuestas, para ver de qué manera pasamos esta segunda etapa que se nos avecina. Y yo creo que la mejor manera es hacer alguna propuesta en conjunto a las autoridades de la provincia, que siempre son bastante abiertos en recibir propuestas y en apoyar y demás. Entendiendo las dificultades y las limitaciones que tenemos como organizadores de eventos y demás. Mencionabas este diálogo entre colegas. Vos también formás parte de redes de emprendedores, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se trata, cuáles son estas redes y cómo trabajan en conjunto? Mira, yo les decía ayer a Fernando que estoy vinculada desde el año pasado con Mayma, que es una red de emprendedores a nivel nacional e internacional. Acá en Mendoza el año pasado se largó Impacto Mayma a cargo de Guillermo Navarro y Mariano Carniel, que estaban liderando el proyecto acá en Mendoza. Donde la idea era apoyar y generar una red de contactos entre emprendedores que quisieran tener un impacto ambiental y social. A mí me interesa muchísimo el tema de sustentabilidad. De hecho, siempre trato de promover los eventos sustentables. No solo por una cuestión de cuidar el medio ambiente, sino que me parece que desde el evento, como actividad de comunicación, podemos incidir en el hecho de cuidar el medio ambiente. ¿Y cuáles son esos ítems que vos cuidás a la hora de hacer un evento para que este sea sustentable? Fundamentalmente, tratar de utilizar todo lo que es, que provenga de productores locales. Ah, buenísimo. Por ejemplo, el tema de la ambientación con flores y follaje y demás. Yo trabajo con productores de flores, que el año pasado también vieron resentido su negocio, porque tenían que tirar las flores a la basura. No hubo tampoco una política de decir, bueno, ¿qué hacemos con ese producto, con esa producción? Trabajo con emprendedoras mujeres, que ya en otro programa lo había comentado. Eso me lo comentaste recién ahí atrás de cámara, si querés comentarlo. Me gusta mucho trabajar en red con mujeres porque siento que entre nosotras debemos impulsarnos y acompañarnos para poder hacer que nuestros negocios crezcan. ¿Cualquier tipo de negocio? Cualquier tipo de negocio. ¿No tiene que ver con eventos? ¿Qué no tenga que ver con eventos? Yo, por ejemplo, contrato a pasteleras dentro de lo que es momento. ¿Priorizas a las mujeres en tu... Priorizo a las mujeres, exactamente. De hecho, he estado en redes de mujeres emprendedoras. Acá en Mayma también, si vienes de emprendedores en general, también habían muchísimas mujeres. Y, por ejemplo, emprendedoras en rubros que antiguamente eran de varones, como por ejemplo, carpinteras. Claro. El año pasado, bueno, en esta recesión que hubo, empecé a hacer regalos a domicilio porque la gente quería seguir celebrando. Y, junto con una amiga, contratamos a una chica que es carpintera, que es del barrio La Favorita, que se llama Noelia. Y ella nos hacía las cajas de regalo de madera reciclada. ¡Qué bueno! Conseguimos la madera de una empresa, es decir, todo un concepto de reutilización, de cuidado, de incluir a las mujeres en los procesos. ¿Sí? Está buenísimo. No es solo un speech bonito que se usa y está de moda. No, 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 favorísimo. Realmente las mujeres tenemos una fuerza emprendedora, chicas, que no se dan cuenta. A mí me encanta el mensaje a las que están o a los que están del otro lado. Si tenés que darle un mensaje a una mujer que está del otro lado con miedo de emprender algo o perdida, ¿qué le decís vos de tu lugar de emprendedora y de mujer tan empoderada que se te ve acá? Bueno, gracias. Mirá, fundamentalmente no hay nada mejor para una mujer que otra mujer. Porque nosotras sabemos lo que cuesta llevar adelante una familia y llevar adelante ese sueño que por ahí tenés de tener tu propio emprendimiento, tu propio ingreso generado por vos. Y no hay nada mejor que, yo al menos como mamá, dejarle a tus hijos ese ejemplo de que te vean, que vas para adelante, que haces el esfuerzo, que vos podés, que el día de mañana si tienen una dificultad pueden contar con vos. Total. Y vos podés contar con un ingreso económico. Y les dejas algo. Y les dejas algo. Y lo fundamental les dejas esa enseñanza. Yo, por ejemplo, en lo personal, vengo de una familia numerosa y mi madre, en una época difícil para mi papá, en su empleo, en su trabajo, mi mamá tenía una huerta. Ahora, digo, es como una tendencia las huertas en casa, además, orgánicas. Esa tenía la huerta porque nos tenía que dar de comer todos los días y tenía las gallinas que nos daban los huevos y la carne. Y, digo, la mujer tiene tanta fortaleza y tanta capacidad para salir adelante y para sacar adelante a su familia, a su grupo. Y para las que están en casa y no se animan, les digo que se contacten con grupos de mujeres. Ahora hay muchísimos que capacitan, que acompañan, que informan respecto de créditos financieros. Hay una red hermosa de la que yo fui parte que se llama Damas. Vos estuviste el año pasado cantando en un evento. Son muchísimas mujeres que el año pasado se apoyaron porque estaban pasando todas por una situación complicada en sus emprendimientos. Muchas tuvieron que dejar, cerrar sus empresas o lo que habían comenzado. Pero esa red contiene y eso es importante, la contención. Y yo, por ejemplo, en Luján de Cuyo, si me permiten, quiero contarles que el año pasado, la verdad, esto con mucho orgullo, me convoca Cecilia Páez, que es concejal de Luján de Cuyo, para participar de un proyecto cuyo objetivo era ayudar a mujeres emprendedoras del departamento. Entonces, aporté mi idea y eso me pareció lindo porque ella me pidió mi opinión y mi mirada desde mi lugar de emprendedora. Es decir, no de una persona detrás de un escritorio, sino de alguien que lo vive, lo sufre y sabe qué necesita un emprendedor o un emprendedor a la hora de sacar adelante su negocio. Y les decía que participé de un programa que se llama Ellas Emprenden, que ella lo presentó al Consejo Deliberante. Creo que lo van a tratar este año a ese proyecto, pero la verdad que, bueno, otro día si quieren la invitan y ella le explica. Sí, lo traes y lo traigo. O lo traigo o la invitan a Cecilia Páez, que la verdad que apoya muchísimo a las emprendedoras de Luján. Venís con todo lo que haces, que la verdad que es impresionante. Sí, 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 la verdad que amo, amo esto, me encanta. Y el mensaje que has venido a dar también es muy bonito de animar a las mujeres que están del otro lado, que tienen ganas de empezar ese proyecto que vienen postergando. Mujeres y hombres también, por supuesto, que hay mucho emprendedor en Mendoza, es un sector que va creciendo. Y está bueno que encuentren en vos este ejemplo de que se puede salir adelante. Sí, se puede salir adelante. Y de todo lo malo siempre, pero siempre, Consejo, hay que sacar algo positivo. Siempre hay algo positivo y creo que del año pasado hemos sacado esa resiliencia y esa fuerza para seguir. Pero no vamos a salir solos, unidos. Muy bien, tú lo has dicho, amiga. Muy bien, bueno.